Buenas noches. Como siempre con ustedes, a las seis de la tarde en punto, entregándoles nuestro apoyo y recordándoles que les mantenemos en nuestros pensamientos. Un saludo a las familias de las personas fallecidas y nuestros deseos de una pronta mejoría a todos los enfermos. Mi nombre es Miriam Singer, soy la directora de Artes y Culturas de la Universidad Católica y esta noche presentamos la novena charla de este ciclo. Cuando hablamos de patrimonio nos estamos refiriendo a un sinnúmero de objetos que pueblan nuestra vida personal y colectiva. Pueden ser objetos materiales como un cuadro, un edificio, un libro o pueden ser objetos no materiales como una canción, un paisaje urbano, una receta de cocina. Lo importante es que hablamos de un objeto que trasciende su condición material o no material porque la cultura, la memoria colectiva, todos nosotros, le ha conferido un sistema complejo de significados. Los objetos adquieren así una vida propia, un nuevo lugar en la vida colectiva. Proveen a la colectividad una determinada identidad y a su vez la comunidad les reviste de una significación que afecta a su valor. Ya no son lo mismo. La cuestión del patrimonio ha pasado a formar parte de las agendas nacionales e internacionales porque la humanidad en su conjunto se percató del valor de lo que poseemos. Y si todos nos preocupamos cada día de cuidar lo que poseemos, nuestra vida en el planeta seguirá siendo viable. La Universidad Católica tuvo la enorme fortuna de haber sido elegida por la generosa familia Gandarillas Infante, representada por los señores Jaime y Manuel José Gandarillas, para salvaguardar la maravillosa colección levantada por su hermano Joaquín, don Joaquín Gandarillas, a quien realizamos hoy un agradecido homenaje. Y también aprovechamos de saludar al resto de la familia porque sabemos que hay algunos presentes en este homenaje. Para conversar con nosotros de los secretos que se esconden detrás de esos objetos tan amorosamente creados por los artistas y artesanos de nuestro continente y reunidos por don Joaquín se encuentra con nosotros la curadora de la colección. Su nombre es Isabel Cruz. Bienvenida Isabel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto. Muchas gracias Miriam. Es un gusto compartir con ustedes hoy día estas reflexiones en torno a los objetos de la colección de Joaquín Gandarillas. Estoy muy contenta y quiero referirme primeramente a la importancia de las colecciones. La práctica centenaria, y si se abre el término minelaria del coleccionismo, ha permitido a lo largo de la historia hasta hoy conservar y dar a conocer al público un invaluable patrimonio de bienes artísticos que han realizados en los arquitectos que he realizado en los otros versiones del vecinos y muy importantes. Y también le ofrecen un espacio en torno a los arquitectos que están en torno a los niños de la fama que son los que no han hecho en los arquitectos. El coleccionismo es la imagen material de la memoria del hombre, de su historia y del esfuerzo por conservar las vivencias y vestigios de la humanidad. La colección de arte de don Joaquín Gandarillas Infante es una colección importante en el arte virreinal hispanoamericano que se formó, empezó a formarse en los años 50 y fue donada en comodato, en sistema de comodato a la Universidad Católica. Y hoy la universidad la ha abierto a público en muestras sucesivas y nos permite así remontarnos a nuestras raíces comunes con los países del sur andino. Y de este modo podemos establecer relaciones culturales con nuestros vecinos y estrechar nuestros lazos, incluso nuestros lazos diplomáticos y culturales. El hombre es un coleccionista innato. Todos hemos reunido en etapas de nuestra vida, hemos reunido objetos que nos son muy queridos, que nos interpelan, que nos llaman, que hacen nuestra vida más grata y más interesante. Las especies animales, incluido el hombre, tienen un instinto innato de juntar, de coleccionar, o sea, de juntar los animales. El hombre es el único que coleccionan. Los animales juntan comida, juntan lo que es en el fondo útil. El hombre es el único que es capaz de seleccionar y de reunir y de darle un orden a esas colecciones. Esto es una constante de la historia del hombre, que se inicia ya en la prehistoria, con la selección de objetos que acompañaban al hombre en sus enterramientos en las tumbas, y que se continúa en las tumbas, y que se continúa en la época de los egipcios, de la antigua Mesopotamia. El coleccionismo se asocia al poder, a los monarcas, a la nobleza, a los sacerdotes, y estos conjuntos de objetos que se consideraban preciosos se guardaban en los templos y las tumbas. Los faraones se entierran con estos objetos preciosos, incluso a veces con sus esclavos. En Grecia, especialmente en la época helenística, se agregan otros valores en la colección de objetos. Se coleccionan objetos por su belleza y por su antigüedad, o sea, se agrega la historicidad de los objetos. Los griegos también acuñan una serie de términos que hasta hoy día nos llegan como parte de las colecciones. Por ejemplo, el término pinacoteca, el término museo o casa de las musas, y el término tesaurus o tesoro, que es como se van a llamar de ahí en adelante los depósitos de objetos preciosos que reúnen los gobernantes o el sistema de poder. En Alejandría, en el siglo III del mundo antiguo, se abrió el primer museo como un lugar de reflexión y de intercambio. Y posteriormente también se abrió la Gran Biblioteca de Alejandría, que llegó a tener, dicen, 700.000 volúmenes aproximadamente. En Roma se agregan otros criterios para coleccionar. Se colecciona primeramente el arte griego, que aparece como un paradigma, como un modelo. Se coleccionan también objetos, botines de guerra, que son muy preciados. Y surgen entonces los mercaderes de arte y surgen las primeras subastas, que remiten literalmente al subasta, que significa bajo el asta. Se reunían los botines de guerra bajo una lanza y se postulaba, digamos, a quien se lo llevaba con más dinero. Es una práctica bien interesante que no conocíamos. En la Edad Media se valoran las obras y los objetos principalmente por su carácter pedagógico, religioso y trascendente. Y los grandes coleccionistas son los reyes, la jerarquía, se busca un valor acumulativo a los objetos, surgen las cámaras de maravillas. Y ya en el Renacimiento se pasa a un coleccionista especializado, que establece sus propios criterios de colección y tienen sus propios estudiolos, sus propias cámaras que muestran su carácter humanista. Con el barroco, la iglesia a la pauta como principal coleccionista de la reunión de obras religiosas, pero sin embargo los reyes y los príncipes son los que coleccionan los objetos civiles. Surge una serie de iniciativas, surgen los tazadores, surgen los criterios de agrupar las colecciones, surgen los expertos, los primeros catálogos, pero lo más importante es que surgen los primeros museos. Museos, se valoran mucho los objetos exóticos. Llegan a Europa en la época de finales del Renacimiento y en el barroco los objetos americanos, y también los objetos de la India, los objetos chinos, etc. Entonces el objeto exótico es un criterio muy importante en estos llamados gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas. En esa época, como les digo, surgen los primeros museos, siendo el primer museo el Museo Ashmolean en Londres en 1683, después en 1759 se crea el British Museum, en 1793 el Museo del Louvre, con los objetos que se han espoleado a los reyes. Y posteriormente, en 1819, surge el Museo de la Colección Real de Pintura, que va a ser el Prado y que en el curso del siglo XIX va a pasar a ser un museo nacional. En el año 1852 surge el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Ahí entonces tenemos una muy breve historia del coleccionismo, que en el siglo XX se incorpora plenamente a los circuitos que llevan desde el mercader de arte hasta el museógrafo, el museólogo, el historiador del arte, el que hace la difusión, etc. O sea, forma parte del mercado artístico y ampliamente del patrimonio cultural de los bienes de los países, de los bienes universales, que la UNESCO procura cautelar a través de una serie de disposiciones. La colección de Joaquín Gandarilla es, como decíamos, una colección muy importante que reúne pintura, escultura, platería y mobiliario de casi 650 objetos y que nos muestra la trayectoria del coleccionismo en Hispanoamérica y especialmente del coleccionismo virreinal. El coleccionismo virreinal no es una novedad, digamos, porque ya en el siglo XVII existía coleccionista en Santiago de Chile, existían los mercaderes de arte, existían los mecenas, el primero, por ejemplo, Pedro Lispergueri Flores, tío de la Quintrala, que tenía 140 cuadros en la primera mitad del siglo XVII, después un mecena fue el obispo Carrasco, el obispo de Santiago franciscano, quien cargó la serie de San Francisco a Cusco, y los mercaderes de arte transitaban con los cuadros, las obras arrolladas en fardos y contenedores. Durante la época de la independencia se produce una crisis con los objetos del arte virreinal, estos objetos se desmembran las colecciones, se expolian muchos objetos para poder, especialmente los objetos de plata, para poder fundirlos para las monedas, financiarlos, financiar la guerra, y posteriormente tenemos que hay un descrédito del arte virreinal, considerado especialmente un arte de oscurantismo, un arte de sujeción, pero esto después vuelve a valorarse el arte virreinal bajo los parámetros del romanticismo que hace admirar el arte del pueblo, y este es un arte, justamente un arte que corresponde a un concepto de lo popular. La primera muestra que tenemos organizada especialmente es la posición del coloniaje de Benjamín Vicuña Maquena. Posteriormente, en los años 20, hay un significativo incremento del interés por estas colecciones con la ley de primeros monumentos nacionales de 1925. Posteriormente, el año siguiente, se hace el remate de los franciscanos, donde hay muchos coleccionistas que se ponen de acuerdo para adquirir estas obras, que no se pierdan, que no se desmembren, que no se vayan de Chile, y en los años 60 hay nuevamente un boom del arte virreinal con la formación de nuevas colecciones y la apertura de museos como el colonial de San Francisco. Ahí es donde se inserta Joaquín Gandarilla. Joaquín Gandarilla se desempeña por un buen tiempo, por 12 años, desde el 1969, en que se incorpora como miembro del comité, hasta 1971, en que se incorpora por 12 años como director del museo a este primer museo colonial en Santiago. Joaquín ha nacido el año 1930 y muere el 2004. Pertenece a una familia muy culta, que desde temprano tuvo contacto con el arte, con los objetos bellos, y hacia los años 50 hizo un viaje a España que le mostró la importancia de las raíces hispánicas en el arte de nuestro continente. De ahí empezó a juntar objetos, especialmente pintura, escultura, platería, y fue incrementando su colección con un criterio muy particular, que se apartaba del criterio francesado de la élite chilena de ese momento, para preferir este criterio a la vez tradicional y profundamente innovador, que era el del arte virreinal, vinculado a lo mestizo, a nuestros ancestros, al arte popular. A su muerte, en 2004, se cumplió la voluntad de Joaquín Gandarilla de poder pasar esta colección y abrirla a un público amplio. La familia instituyó la Fundación Joaquín Gandarillas Infante, que traspasó en régimen de comodato, como les decía, la colección a la Universidad Católica. Así, estas piezas han podido ser objeto de una exposición continuada, a través de muestras seleccionadas, parciales, y se han podido, digamos, mostrar a público, abrirse, y están siendo permanentemente objeto de investigación, de difusión, de conservación. Ya, entonces tenemos la pintura de Joaquín Gandarilla, que busca los elementos mestizos, como vemos en esta Virgen del Rosario de Pomata, que lleva las plumas de Suri, de los soberanos incas, lo mismo el niño, el sentido del espacio plano, el decorativismo, la riqueza de los atuendos, etc. Los ángeles, que adquieren una importancia muy grande en el virreinato del Perú, y que también se tocan con los atuendos indígenas, como vemos en este ángel trono, de las jerarquías angélicas tradicionales. Estas obras abarcan el mejor periodo del arte virreinal, la pintura de Joaquín, y de los centros más prestigiados, desde Lima, Cusco, las ciudades del Alto Perú, y tienen una gran variedad de formatos. Lo importante son los temas, los temas marianos son predominantes, y también destacan los temas angélicos. En escultura nos encontramos con, especialmente, Cristos y Niño Jesús, que son las piezas más valiosas. También abarcan el mejor periodo de la artesanía o de la arte virreinal escultórico, desde el siglo XVIII, más o menos, hasta principios del siglo XIX, y los principales centros están representados, desde Quito hasta Potosí. Estos cristos son potosinos del siglo XVIII, y aquí vemos la riqueza de la platería y el contrapunto entre el dolor y, al mismo tiempo, la suntosidad de la plata. Aquí vemos otro Cristo, muy llagado, que es algo típico del arte virreinal, porque se ve lo sacrificial de las imágenes de Cristo, que los pueblos indígenas también tenían sacrificios humanos, y eso le da un carácter diferente al arte europeo. La platería es un arte también muy bien representado por piezas civiles, religiosas, del siglo XVIII, de los principales centros productores, especialmente de los de El Alto Perú, Audiencia de Charcas, donde estaba la mina más importante, que era la mina de Potosí, que produjo un cuarto de la producción mundial entre 1545 y 1800. Imagínense lo que significaba eso. La plata del Perú era un símbolo de riqueza, pero también era un símbolo de sufrimiento y muerte, porque se trabajaba en unas condiciones muy difíciles, y la amalgamación que se hacía con mercurio era muy tóxica, entonces moría mucha gente. Aquí vemos un trozo de frontal de altar, en que tenemos frutos de la región, como son papayas, como son pimientos. Aquí vemos un mate, que es un objeto típicamente surandino y del cono sur, que está hecho con calabaza y con plata, y que representa lo que significó la bebida del mate, la hierba mate en el comercio, y la ex paraguayensis, hasta que no entró el té y el café a competir con ella, fue la bebida predominante. Y es muy interesante cómo se lograron establecer tipologías propias, con estas águilas que significan también el cóndor, con estos pajaritos, con estas cadenas para sostener las tapas, etc. Y posteriormente el mobiliario también es riquísimo, con una gran cantidad de materiales. Vemos este papelero donde se guardaban los papeles de la época, que es limeño, del principio del siglo XIX, con un puma como signo regional. Y los muebles de la colección Candelilla tienen una gran variedad de maderas, no solamente maderas aclimatadas, como son las maderas de frutales, de peral, de nogal, de naranjo, limonero, que eran las que se traían, sino que también maderas como jacarandá, como la de este papelero, maderas como el cocodolo, maderas como el amaranto, maderas chilenas también como el ciprés, el palo de luma, el alerce, el mañío, el roble pellín. Y en este caso vemos un profuso, una profusa evanistería, en trabajo de enconchado, en hueso y nácar. Entonces es muy interesante este trabajo porque se creía que era filipino solamente y ha podido mostrarse que también se realizaba en América. Esta arca con el águila bicéfala es probablemente Valdivia o Chiloé, siglo XIX. En Chiloé se mantuvo la hegemonía española hasta después que lo que se mantuvo en Santiago, hasta 1826 fue la independencia. Y entonces estos modelos perduraron, es una caja de ciprés y muestra cajones inferiores, eran muebles multiuso y la colección es principalmente de muebles de guardar. Bueno, hemos dado una mirada a la colección de Joaquín Gandarillas y solo nos resta decir que esta colección es un ejemplo, un ejemplo que tenemos que seguir porque ella nos ha mostrado la importancia de coleccionar a nivel personal y ya que esas colecciones han pasado después a formar parte de los museos y eso nos permite a todos disfrutar de los objetos de colección. Eso ha formado la historia del arte realmente. Entonces, nuestra época de lo desechable, nuestra época de la no memoria, de la antimemoria, requiere una valoración de las colecciones, porque a través de estas colecciones que son la memoria del hombre, el hombre realmente se reencuentra con su propia historia. Si no hay memoria, no hay historia. Y tampoco nos podemos mirar al futuro si no hay pasado. Entonces, esto nos retroalimenta. La importancia del coleccionismo es tal que si no, no habría museos. O sea, porque todos los museos, prácticamente todos los museos del mundo están basados en colecciones privadas. Incluso nuestro Museo de Bellas Artes se partió de colecciones privadas en 1880 como el primer museo de Latinoamérica de arte. Eso es muy importante. No podemos desconocerlo. Bueno, también la colección Ganderilla es un llamado a que nosotros tengamos aprecio con nuestros objetos. Nosotros tenemos cada uno, como coleccionista innato, tenemos objetos que nos gustan, que nos hacen la vida más grata, más agradable, más entretenida también, porque nos permiten estar conectados con estos recuerdos, con estas pequeñas aperturas hacia momentos de nuestra vida. Formar nuestro museo personal y también, como decía André Malraux, nuestro museo imaginario. Bueno, muchas gracias y perdonen por todas las interrupciones y problemas que han sido involuntarios. Muchas gracias a todos por oírme y muchas gracias a Miriam y a la Universidad Católica. Muchas gracias Isabel, te pasaste la verdad, que puede ser muy angustiante haber estado en tu lugar, así te comprendo perfectamente. Mira, tenemos algunas preguntas muy interesantes. Tenemos 10 minutos para preguntas. Dice acá, ¿qué opinión le merece la relectura desde el arte contemporáneo de la cultura virreinal? ¿Qué vínculos se podrían establecer entre el mundo barroco y el hoy? La relectura, depende qué relectura, porque el hoy tiene varias relecturas. O sea, yo creo que hay una relectura más histórica, hay una relectura más estética, entonces habría que establecer de qué relectura se trata, ¿no es cierto? Yo como historiadora establezco una relectura más histórica que estética, por decirlo de alguna manera, buscando conciliar la parte estética con los aspectos históricos, y sobre todo acercarme a las condiciones de producción de esa época, de producción de las obras, de lo que querían significar, de los símbolos que encarnan, de los modos de realizar las obras, de los sistemas de comunicación con su propio entorno. Y en relación a la apreciación o la posibilidad de establecer nexos con el barroco, me parece que el barroco es un momento de la historia de la cultura, de una gran riqueza, de una gran apertura también, en que se cede paso a la normativa, digamos, o la normatividad más bien dicho, se dé paso a una mayor apertura, a lo irregular, a lo profuso, a lo que no es del canon. Entonces, en ese sentido, el barroco nos da una oportunidad de apreciar artes muy distintas, y artes que muchas veces provienen de estratos que no son las élites, sino que son los estratos populares, o incluso el arte que llamamos anónimo, que no es tal, pero que creó en unas condiciones de producción en que la figura del artista no era, digamos, tan relevante porque se supeditaba a unos valores colectivos. Eso podría decir. Tenemos aquí otra intervención, dice Isabel, me encantó su charla, y me parece que el tema del coleccionismo es muy interesante. ¿Cuál es su opinión respecto a las solicitudes de repatriación presentadas por países como Grecia o Egipto a los grandes museos del mundo? Interesante pregunta. Es una pregunta muy interesante y es lo que nos desvela hoy día a muchos dedicados a la cultura, porque es lícito, digamos, es lícito por las dos partes, digamos, hay argumentos a favor, en el sentido que los que de alguna manera son los creadores, los países que de donde provienen los objetos tienen razón al reclamarlos como propios, pero por otra parte, esos objetos, si no hubieran sido salvados, entre comillas, porque no sabemos si fueron salvados o descubiertos por quienes los tienen en los grandes museos del mundo, como la Nefertiti en el Museo de Berlín, que es objeto de tantos debates, no sabemos si esos objetos se habrían conservado. Entonces, es lo que pasa con los Moai de la Isla de Pascua, ¿no es cierto?, con el Moai que está en Inglaterra. Entonces, no sabemos, todavía no tenemos claro cómo podemos compartir esos objetos, quizás con réplicas o... Las normativas internacionales son bastante, en este momento, son bastante estrictas con el tráfico ilícito, y eso está bien, pero resulta que esta ley de tráfico ilícito no es retrospectiva. Entonces, no tenemos claridad, porque es cierto que hay algunas universidades y algunos museos del mundo que han devuelto patrimonio a sus lugares de origen, pero también cuántas personas puedan ver en los centros culturales europeos y patrimonio, y si vuelve a su lugar de origen va a poder ser compartido por mucha menos cantidad de personas y en una forma de conservación que a su vez puede que no sea la óptima. Entonces, todo eso es un asunto de debate que yo creo que va a tener que ser objeto de mucho diálogo, de mucha conversación, y que finalmente puede llevar a un intercambio a los lugares. O bueno, si hoy día nosotros tenemos museos virtuales también, entonces quizás recurrir a los museos virtuales, al que llamaba André Malró el museo imaginario, estamos en una etapa de museo imaginario, nosotros podemos armar nuestra selección. Entonces, un poco eso, no tenemos la clave, no tenemos la clave, no podemos decir si esto sí que vuelva a sus lugares de origen o no vuelva a sus lugares de origen, porque el problema es más complejo, y forma parte ya del patrimonio, del lugar donde llegó el objeto. Exactamente. Isabel, tengo alguien que me manda una introducción bastante larga e interesante, te la voy a compartir. Svetlana Alpers nos habla del concepto de efecto museo. En el cual los objetos son dispuestos siempre como si fueran obras de arte, aunque no necesariamente hayan sido concebidos así, creo que está hablando justamente el Moai, ¿no? Una de las grandes dificultades que plantea esta problemática es que los objetos fueron coleccionados por su atractivo visual, aun cuando esta no fuera su característica esencial, y la memoria del mundo se construyó, por tanto, desde lo visual, lo cual no necesariamente representará eficazmente a las culturas a las que desea representar. ¿Cuál es su opinión respecto de esta problemática? Bueno, es exactamente lo que estaba, es el punto que estaba tocando. Claro, pero resulta, hay una cosa que yo creo que hay que entender, que el siglo XXI tiene que seleccionar los objetos ya no de acuerdo a su estética solamente, sino que tiene que seleccionarlo y es lo que se está haciendo de acuerdo a la función original que tenía el objeto. En el caso de objetos rituales, por ejemplo, están dentro de contextos que hoy día son diferentes. Yo creo que no debería producirse una contradicción ahí, porque el objeto tiene que ser expuesto en un contexto, aunque no sea, digamos, en una sala de puros objetos similares, pero tiene que tener un contexto a que aluda a la calidad original que tuvo ese objeto, y eso es parte de la labor museográfica. Yo creo que no hay una contradicción. Hoy día no pensamos que, no sé, que una obra, que un arcón de la colección Ganderilla sea puramente estético. O sea, nosotros cuando lo hemos mostrado en el centro de extensión, lo hemos mostrado por su utilidad también. Hemos explicado que tenían la función de transportar, de guardar, hemos explicado toda la simbólica que hay en el guardar en esa época, el secreto, los papeles prohibidos, etc. Entonces yo creo que los museos, digamos, si bien este es un concepto del siglo XIX y XX, pero a fines del siglo XX ya estamos con otro concepto ya. Yo creo que no hay una contradicción. Interesante tu respuesta Isabel, deja pensando. Mira, ya estamos casi en el límite, así que con estas dos preguntas nos vamos a ir despidiendo. Dice, ¿dónde tenía don Joaquín físicamente su colección cuando estaba vivo? Y la segunda dice, ¿dónde se puede ver la colección una vez que pase la pandemia? ¿Está en alguna galería virtual? Joaquín la tenía en su casa. Tenía los 600, casi 650 objetos en su departamento, apiñados unos arriba de otros, pero fascinante, porque era el departamento de un coleccionista. O sea, tenía arriba de un arcón, de un baúl, no sé, 15 crucifijos, y bueno, tenía todo tapizado de bellos objetos su departamento. Yo lo conocí a Joaquín. Fue una gran suerte que después me nombraran como curadora de la colección Cantarilla, porque tuvimos mucha amistad con Joaquín. Era un hombre muy encantador, sabía mucho. Le rindo un homenaje. Ha sido mi ángel tutelar, porque he disfrutado mucho con su colección. Así que él tiene que estar contento, porque le hemos hecho con el centro de extensión de la mejor forma que hemos podido. ¿Ya? Entonces Joaquín la tenía en su casa. Y, perdona, la segunda se me fue. Va a estar en virtual, ¿no? No, no estamos con muestras virtuales, pero sí se puede visitar en la página web del centro de extensión. Se pueden visitar las diferentes exposiciones que hemos tenido. Bueno, hemos llegado al fin. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que yo creo que ha sido extraordinariamente interesante. Estamos muy, muy contentos. Te agradecemos por introducir a nuestro público esta colección y aprovechamos de reiterar nuestros saludos como Universidad Católica a la familia Gandarillas. Estamos tremendamente agradecidos. No solo la Universidad Católica, obvio, el país completo. Así es que, bueno, te dejamos a ti para que te despidas de tu público, Isabel. Bueno, muchas gracias, Miriam. Ha sido un placer estar con ustedes. Y como les decía, les pido disculpas por las interrupciones que tuve en el sistema de Zoom, que me desconcentraron un poco, pero finalmente, gracias a Dios, se alcanzó a hacer en el tiempo programado. Quiero también saludar especialmente a la familia Gandarillas. Mi más sincero reconocimiento a ellos por su generosidad, por su permanente apertura. A la Universidad Católica, a ti, Miriam, y a todo el público que nos ha estado escuchando. Y que, bueno, es para que se motiven a estudiar este tema que es fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Para finalizar este programa, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con la presencia de Cristiano Paso, profesor de literatura en la Facultad de Letras de la Universidad Católica y director alterno del Núcleo Milenio Arte, quien nos ofrecerá su charla Una Historia Pop de la Transición Chilena. Los dejamos con su invitación. Hasta la próxima. Querida audiencia de la experiencia de las artes, mi nombre es Cristiano Paso, soy profesor en la Facultad de Letras de la UC y me dedico a estudiar la historia de nuestro teatro. Quisiera pedirles que me acompañen el próximo miércoles en un recorrido que tendrá como destino la noche santillina de la década de 1980. Revisitaremos espacios claves del Antigrón Nacional, el Garache de Matucana y el Trolley, y descubriremos juntos que además de música y baile, en esos espacios toda una generación de jóvenes encontró una auténtica escuela donde aprendieron los oficios y las artes que estaban vedadas en el sistema universitario nacional. Los espero. Gracias.